Yo soy enamorado de María Yo no lo encontré a la sola, sola Y el cuore mi papel va a vivir de amor Cuando le dicen que el amo le va a amar Mi bien dio un pacho que la no soñó Marina, Marina, Marina Y voy a que ofrezco esposa Marina, Marina, Marina Y voy a que ofrezco esposa Oh mi abuela, amor No, 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 no Oh mi abuela, amor No, 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 no Solo enamorado de María Una ragazza por amar Alegro por saberle de mi amor Oh Zafanova, el conquistado el amor Yo no lo encontré a la sola, sola Y el cuore mi papel va a vivir de amor Cuando le dicen que el amo le va a amar Mi bien dio un pacho que la no soñó Marina, Marina, Marina Y voy a que ofrezco esposa Marina, Marina, Marina Y voy a que ofrezco esposa Oh mi abuela, amor No, no, mi lasciate No me ittif destroys Oh, no, no, no Oh, meu bello amore No, no, mi lasciate No me ittif Gambia Oh, no, no, no No, 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 no Oh, no, no, no Gracias por ver el video.